Sí, mira, no es que te diga que no, cachetita, pero ¿no crees como que ves muy rápido? Además, como que me raspan tus cachetes, ¿no? Te parecería anticuado, pero quisiera que nos apresuráramos a tener una relación más íntima. No estoy emocionalmente preparado para un compromiso tan... ¡tan grandísimo! Sí, es la palabra que buscaba, grandísimo. ¡Ey! ¡Te estás propasando conmigo! ¡No me manuses! Oyes, ¿qué haces? Está bien, está bien. Vamos a platicarlo un poco, nena. Creo que primero debes conocer mi pasado. Podríamos jugar matatenas o enviarnos cartitas. Me encanta recibir cartitas y que me digas, ¡El malito de la creación! ¡Tal es mío! ¡Nunca cambies! Además, no sé ni a qué horas vas por el pan. ¡Ora, ora, ora! ¡No! ¡Esa es mi colita! ¡No me la agarres! ¡Es mi colita de burro! ¡Me la vas a arrancar! Luego vas a tener que ponerle la cola al burro. ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Y hubo princesa Javier! ¡Sí! ¡El verdadero problema es callarlo! ¡Ah! ¡Ah! Pero ustedes, corran a la salida Yo me encargo del dragón No, 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 no No, 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 no